Hola como andan acá les voy a mostrar cargue un firmware que modifique a propósito para que puedan solucionar aquellos que les viene con el dial cambiado que gira contrario a las agujas del reloj el incremento y de la frecuencia bueno ven yo acá estoy probando el firmware que les voy a dejar en la descripción del vídeo y funciona correctamente tiene todo lo mismo tiene por ejemplo el medidor de roe y demás pero está modificado solamente el sentido en que gira el dial está como tiene que estar que uno gira en sentido horario y sube la frecuencia después es el mismo firmware modificado que he subido a mi canal anteriormente y acá voy a aprovechar les voy a mostrar lo que hice tranquilamente lo podría tener tapado y solamente sacar la tapa del costado puse unos cables hitos para directamente enchufar él el arduino nano que uso como programador así no tengo que andar desmontando todo y de esa manera puedo cargar el firmware queda cómodo y acá yo pondría si quisiera dejar él el equipo normal vamos a chequear el 3 está bien acá yo sé que el blanco va en el 10 de este grupo de 3 este grupo de 3 arranca en el 10 ahí lo apago me había olvidado acaba en el 10 el 13 el blanquito suelto y el negro suelto que me quedan acá va el negro a gnd y el blanco a 5 bueno vamos a a ponerlo acá voy a enchufar en el cable usb y ya que estoy voy a corregir el firmware total ya ya probé el que les dejé a ustedes ya lo probé así que ahora voy a voy a dejar mi equipo normal pero bueno siempre antes de publicar algo me gusta me gusta probar porque si no no tiene sentido subir algo de que no se sabe si a mano y lo podemos hacer dañar el equipo al día vamos vamos a cargar otro firmware que estoy probando voy a probar este estoy abriendo el ida de arduino estoy abriendo el ida de arduino les voy a poner a grabar la pantalla también si puedo el tema es que no le voy a poder superponer los los vídeos pero bueno ahí yo lo que estoy abriendo es el que cargue anteriormente el punto hino que les dejé en el vídeo pasado que les dejo el enlace en la descripción que se llama usdr control 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 capture estoy haciendo el proceso que está en el vídeo en la parte que ya va con usando programa subir usando programador acabo de darle la orden Ahora vamos a ver que empiezan a titilar los leds de los botones Hay medio error, como les dije, le dan de vuelta Subir usando programador, que a veces falla Y ahí tendría que empezar a trabajar, perfecto Fíjense que titila el Arduino Nano también Acá se puede apreciar que está titilando Y una vez que deja de titilar Es porque ya el firmware quedó cargado Les recomiendo ahí hacer la interfaz para no cometer errores conectando Y queda cómodo Cualquier cambio de firmware que se quiera hacer No hay que andar desmontando el transistor de salida, nada Ahí ya debe estar terminando Muy importante Desconectamos el USB Desconectamos antes de poner en marcha El Nano Ahí está Vamos a ponerlo por acá Ahí prendemos Y Como ven Ya está modificado Quiero ganarlo por acá Ahí está A ver, ahora Perfecto Perfecto Bueno Tengo que controlar ahí Un problemita que tengo Bueno, me está haciendo un acople con el teléfono Vamos a bajar el volumen Este firmware me anda muy bien Pero Lo único que tengo que solucionar Que si alguno sabe Qué línea es la que hay que modificar O agregar Al punto vino Se agradece Es para que ponga El LED En rojo Tengo Uno que Que pone el LED en rojo Pero Tiene otros problemas Y no me anda el micrófono Y demás Pero Después lo voy a analizar en detalle A ver si Si puedo Encontrar la línea Que define El tema del color En el PTT Bueno amigos Eso es todo Les quería mostrar Que Que hay solución En el link del video En la descripción del video Les dejo el link Para Para que se puedan descargar El archivito Que se llama Ya les digo Bueno Tiene mi licencia Dialfix Dialfix Yo les dejo La Le dejo el enlace Directo en el En la caja de descripción Chau chau 7.3 Hasta la próxima